Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet. Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted está en sintonía con el Canal de la Salud y su frecuencia 305. Presentamos los productos elaborados por su Canal de la Salud 100% natural para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305, transmitiendo por Internet.